Tremendo, Pamé. ¿Vos sabés qué? Candela Romero desapareció el sábado a la noche del barrio Primavera en Berazategui. Vestía un buzo negro y la están buscando... Ahí está, Candela Romero, 17 años. 17 años. La están buscando de ese momento a esta adolescente que hace 5 días, de la cual no se tiene su paradero y no se sabe absolutamente nada. Hay gente que dice haberla visto en el barrio alpino de Florencio Varela. Y nosotros fuimos con el padre y estamos ahí en este momento con Leo Godoy para ver si podemos encontrar a Candela Romero y qué se sabe. Si alguien tiene algún dato. Hola, Leo. Muy buenos días, Leo. Estamos con vos. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, estamos aquí. El barrio es Paraná Nuevo 2. Es un barrio, te diría, de casas bajas donde todavía hay calles de tierra donde la gente viene a buscar comida al comedor. Bueno, aquí es el lugar donde en las últimas horas nos dijeron que vieron a Candela. Esta chica de 17 años que desapareció el sábado, 9 y media de la noche, salió de la casa. Acá estamos con Marcelo, la familia, con los carteles, tratando de recorrer y ver cómo en los últimos días, si alguien la volvió a ver, vino hasta un lugar en particular al que ahora vamos a ingresar. Pero les decía, 9 y media de la noche, sale de la casa de los suegros de Marcelo para ir a la casa de él que está a media cuadra y a partir de ese momento ellos ya perdieron la pista de donde estaba. La justicia y lo que ellos fueron recorriendo, investigando, los llevó primero hasta el límite entre Varela y Berazategui. Después hasta este lugar, hasta el barrio, como decíamos, Paraná Nuevo. Bueno, Marcelo, contanos en principio, bueno, como imagino la desesperación con la que están, por qué crees que tomó esta decisión, bueno, lo que vos puedas decirnos de ese día, de esa noche. Buenas tardes, no, ella estaba bien, no había peleado con nadie, como vengo diciendo en los diferentes medios, no sé la decisión por qué tomó, se ve que ella la venía pensando. Marcelo, buen día, disculpa que... Lo que sí sé es que ella fue engañada seguramente por alguna persona, por los medios de comunicación de Twitter o Facebook, porque ella manejaba mucho eso. Sí, Marcelo, ¿qué tal? Pamela te saluda, estamos con el equipo de desayuno. Y preguntarte desde un comienzo, vos me decías, ella estaba mucho con las redes sociales. ¿Cuál es la primera hipótesis o teoría que tenés sobre ella? Que fue engañada, ¿de qué manera? Buenas tardes, Pamela. Sí, que fue engañada vía internet, porque como te digo, ella estaba casi todo el día encerrada con el celular. Como estaba yendo poco al colegio porque estaba dando las materias libres que le habían quedado, estaba prácticamente todo el día encerrada con el celular. Y yo pienso que ahí, como muestran las cámaras, cuando ella va caminando, ahí tiene el contacto con esta persona que no se deja ver, y ya cuando no hay más cámaras, ahí pienso yo que se encontró con esta persona. Ahora, Marcelo, ¿cuándo dejó de estar activo el celular? Supongo que todos ustedes la estaban tratando de ubicar, ya sea llamándola o por mensajes. ¿En qué momento deja de estar activo el celular y ustedes pierden todo tipo de contacto o referencia? Y al otro día ya no tenía más el celular ella, apareció en Urlingan el celular. Pero bueno, allanaron todo allá en Urlingan con resultados negativos. Pero es rarísimo, ¿no? Digo, estamos hablando de que ustedes están en la zona azul. Claro, porque se ve que lo robaron y lo vendieron, y lo vendieron para aquel lado. Pero, ¿cómo llegamos ahí, al barrio? Eso no quiere decir que esté por allá, las informaciones son que ella está acá. Claro, ¿y cómo llegamos ahí? Porque acá vino a pedir, ella vino a pedir comida acá, en este comedor. Te pido, Gustavo, mira, vamos a ingresar. Este es un comedor donde alrededor de entre 20 y 40 familias vienen habitualmente a retirar comida, ¿sí? Aquí no se da de comer, sino que vienen a retirar. Bueno, estos días, anteayer, estuvo, por lo menos lo que nos dicen la gente que trabaja acá en el comedor, estuvo pidiendo comida porque tenía hambre. Y eso también, obviamente, es muy preocupante porque, bueno, ella está, por lo menos lo que los vecinos dicen es que la vieron, la vieron con la misma ropa en principio con la que había desaparecido, aunque después algunos testimonios hablan de que ya la vieron con ropa cambiada, pero los vecinos de acá dicen que, bueno, que vino con hambre, vino a buscar con hambre, la generalmente traen algo, un recipiente, algo para llevarse la comida, y ella dijo que no tenía nada, pero que estaba con hambre. ¡Ahora, Leo! Le puedo preguntar a su papá, ¿ella tenía algún tipo de adicción? Sí, sí. Marcelo, ¿ella tenía algún tipo de adicción? No, Pamela, ella odiaba la droga, ella es una chica que a pesar de que ya habrá cumplido 18, la semana que viene, ella jamás salió ni a un baile, era una chica de la casa. ¿Y algún problema de salud mental? La vida de ella era de la casa, de la casa al colegio y a la casa de la abuela, ni amistades prácticamente tiene ella. ¿Y qué pensás, Marcelo? Jamás se quedó a dormir en la casa de una amiga, nada. ¿Pero qué pensás? Porque si ella fue a pedir comida, es porque estaba, no estaba privada de su libertad, sino que fue por su propia voluntad a buscar comida en un lugar. ¿Estaba sola cuando fue a pedir comida, Leo? ¿Qué te dicen ahí? ¿Si estaba acompañada o estaba sola? Mirá, ella, lo que acá la gente del comedor, lo que nos cuenta es que la vio sola, ¿sí? Y que vino esto, sin ningún elemento, acá todos los que vienen saben que tienen que traer algo para poder... Mirá, le voy a hacer una pregunta, acá hay una de las señoras que trabaja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No. Ah, ok, ok. Bueno. Está bien, bien. Bien, bueno, bueno. Así que no te ve nadie. Te puedo preguntar sin que te vean. Fijate cómo también se vive Pamela, Gustavo, ¿no? Claro. Bueno, ¿vos la viste por ahí o creen ustedes que la vieron a Candela? Sí, vino acá a pedir comida. El tema es que nosotros, viste, que yo, por ejemplo, no soy del barrio, pero lo vieron acá en este barrio. ¿La vieron en el barrio? Sí, la vieron. A partir de lo que compartieron recién con la familia, con lo que pudieron ver, entienden que es ella la que vino a pedir. Sí, sí, sí. La que le vio, la que estaba acá, ahora ella se retiró, viste, porque nosotros hasta el medio día trabajamos y después entran otra compañera. Claro. ¿En qué condiciones la viste? Vino, estaba sucia. Yo no la vi. Eso, pregunta. Yo la crucé nada más, pero no le di importancia, pero mi compañera me dijo que la vio mugre y perdida. 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 Por eso, claro. Yo le preguntaba eso. Yo no doy la cara, no es por nada, viste, que no le tengo miedo a nadie, pero el tema es acá, viste, que yo trabajo nada más y tengo que viajar y... Y tenés que pasar por lugares donde puede ser complicado. No se vaya, claro. Complicada, porque yo... Pero, bueno, te agradecemos igual que hayas colaborado y ayudando en esta búsqueda. ¿Paulo? Yo le quería plantear... Si llega a volver por acá, claro, si llega a volver por acá, porque creo que mis compañeras de género están en esto y a través de ellos nosotros nos enteramos que era sello que llegó acá a pedir comida. Están atentos a si vuelve para poder ayudarnos. Si llegan a volver, ahora sí. Estamos y estamos nosotras, ya lo sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Pero, Marcelo... Bueno, pregunto. Perdón, Leo, le quiero preguntar a Marcelo. ¿Ella puede tener algún tipo de confusión y entonces desde ese lugar no volver a la casa? Porque ella desaparece el sábado. El martes va a pedir comida al barrio Nueva Pompeya de Florencio Varela. Y uno supone que ella podría intentar comunicarse con ustedes, salvo que esté en algún estado de confusión que no le permite. Desorientada o perdida. Claro, una cosa es perderse porque no conozco lugar y una cosa es estar desorientada tal vez porque tiene algún problema transitorio. No, problema no tiene ella. Lo que yo sospecho es que le habrán dado alguna estupefacia. Claro. La pueden haber llevado. Marcelo, quiero preguntarte algo. Acá en esta zona, que es relativamente lejos de la casa, ¿tienen algún familiar, algún conocido cerca, alguna amistad, alguna compañera del colegio? No, nadie, absolutamente nadie. Nadie, o sea, ella no se daba con nadie. Inclusive ella, mirá, ella no sabe viajar sola, no sabe viajar sola ni a Quilme, que está cerca, pegado a Berazategui. Y a las pocas veces que fue a Berazategui fue con nosotros. Es una chica muy de la casa. Muy inocente para la edad que tiene. No es como la chica de ahora que es. Es hija única, es hija única, tiene hermanos. Es la única mujer, sí, después tiene tres hermanos varones. Tres hermanos. ¿Y ella estaba así en esta situación solamente porque estaba estudiando para rendir las materias? ¿O normalmente se encerraba con el celular y estaba muchas horas así? No, era normal para ella. Es una chica que se aísla mucho. Muy metida para... Ahora, Marcelo, en tu hipótesis... Porque nosotros con mi señora trabajamos todo el día prácticamente y ella le hace eso, ¿viste? Marcelo... Nosotros trabajamos todo el día y venimos después de las seis de la tarde, estamos apareciendo en casa nosotros. No, lo último que te quería preguntar, Marcelo, en tu hipótesis, ella no se pudo haber ido nunca voluntariamente. No, 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 la verdad que no. La engañaron seguramente.